¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? 1. Dihidroxifenilalanina. Eso es lo que está en el fondo del placer. Una sustancia química producida por las células nerviosas en el cerebro para darle señales a las demás. Sin embargo, no es tan simple, ni tan complicado. Hay algunas de las cosas que nos gustan porque estamos programados para que nos gusten, como consumir alimentos, tomar agua y tener relaciones sexuales. Hay otras cosas que aprendemos a disfrutar. Por ejemplo, mientras que estamos programados para que nos guste el dulce, las preferencias personales están determinadas más que todo por la experiencia individual, el aprendizaje, la familia, la cultura. Todas las cosas que nos hacen individuos. A la gente le gustan las cosas con las que crecieron nada de amarguras. Sea por lo que sea, parece que estamos programados a evitar el sabor amargo. En la naturaleza, las cosas amargas a menudo son tóxicas, así que no debes comerlas o tienes que prepararlas con cuidado. Es por eso que no es raro que un niño, que aún no conoce mucho de la comida, rechace las cosas amargas. A medida que crecemos, a medida que vamos aprendiendo que debemos comer y que no, puede que nos empiecen a gustar algunas cosas amargas. Cosas bonitas, sonidos bellos. Cuando uno experimenta belleza, en un paisaje, en una pieza musical, en las matemáticas, en un rostro, en un cuerpo, no importa en qué forma, se activa la misma parte del cerebro emocional. Es el centro del placer en el cerebro y es asociado con satisfacción. Y es que si lo consideras, la belleza es placer, es gratificante, así que forma parte del mismo estado afectivo, de la elación del placer, de satisfacción, de recompensa. Pero, todos los placeres son iguales. El placer que nos dan las drogas, el sexo o la comida, todos le hacen lo mismo el cerebro. Así que aquellos, y aquellas, que dicen que el chocolate es mejor que el sexo, quizás están comiendo muy, no hay nada que explique biológicamente porque hay algunos, que desarrollan un gusto por ciertas prácticas sexuales y otros no. Pero si hay algo que decir sobre el placer y el dolor. Ambos son indicadores de algo que es importante, significativo. Nos dicen, préstale atención a esto. Guárdalo en tu memoria porque esto es algo que necesitarás recordar más adelante. Eso es lo que tienen en común el placer y el dolor, así que es posible que cuando se mezclan, ya sea en alguna práctica sexual o en un plato de comida con chile, hay gente que las puede disfrutar porque son súper significativas y eso es, por sí solo, de alguna manera gratificante. Así que el placer está escrito en la bioquímica de nuestro cerebro. Como siempre lo he dicho, la mayoría de los hombres persiguen el placer con tal apresuramiento que, en su prisa, lo pasan de largo suscríbete y comenta el video.